Y luego de la huelga de hambre que protagonizaron algunos asegurados y también trabajadores de salud y pueblo en general que respaldaron esta medida después de las fuertes críticas al doctor Urday del poco avance en la gestión para solicitar ante la municipalidad el terreno y levantar las observaciones y estar gestionando ello además de la contratación de especialistas el día de hoy salud tomó la decisión de cambiar al director de la red asistencial de salud se trata del nuevo director que fue presentado a las 7 de la noche hoy el doctor Monroy actual regidor de la municipalidad provincial Mariscalito que ahora asume la dirección de salud red asistencial Moqueo veamos aparte de ello hay una serie de problemas que tenemos que enfocarlo con rapidez tenemos el problema de la demanda insatisfecha el requerimiento de citas el tema de las referencias que pasan días, meses y no caminan el tema de la falta de especialistas veremos, nosotros tenemos que ver la forma de traer a los especialistas y para ello creo que tenemos la capacidad para hacerlo y hay muchas cosas por hacer en un tiempo inmediato posteriormente haremos otras cosas en un tiempo inmediato y así tendremos que salir adelante por el bien de nuestra institución a la cual nos debemos tenemos que eliminar una buena atención a los asegurados que son la razón de nosotros para eso nos pagan mis compañeros para demostrar que somos capaces y tenemos que tener una buena atención por respeto, con amabilidad, con sinceridad con proyección hacia el futuro, con una salud mejor compañeros en ese sentido os lo prometo a todos ustedes una vez más, por lo que les prometo en cuanto a fundes de caseros tenemos que ser también sinceros y las cosas claras como siempre me he caracterizado por hablar las cosas claras vamos a hacer los cambios necesarios e inmediatos de enmediato de enmediato el conveniente general se ha comprometido a apoyarnos para que la gestión no va a caminar a 100 horas sino a 200 horas tiene que caminar el director no es para que esté metido todo el día en su oficina el director tiene que estar viendo todos los problemas del hospital tiene que estar caminando con los servicios dialogando con los asegurados conversando con los compañeros de trabajo ver las estrategias de solución de los problemas y de esa manera podemos atendernos a movilizar a los asegurados pero ya tenemos un poquito de experiencia el que habla ha sido jefe de prestaciones y del periodo del doctor Julio Trabajo que me dio la oportunidad de trabajar junto a él y al cual estoy agradecido porque aprendí bastante he sido jefe del servicio de emergencia jefe del departamento de la industria agústica y el pueblo digno no puede buscar ¿qué tal ha hecho la gestión? caras sonrientes se ven de todos los nuevos encargados en todo caso de esta importante institución y los ofrecimientos y los ofrecimientos que estamos escuchando vamos a escuchar finalizando la preciente ceremonia tenemos el saludo y el mensaje del ingeniero Ramón Guamaya Raigara gerente general de salud a quien recibimos con un fuerte aplauso buenas noches buenas noches con todos y cada uno de ustedes miembros de la sociedad civil de esta hermosa ciudad de Moquegua trabajadores de salud permítame dar un carloso saludo más afectuoso saludo al doctor Monroy y agradecerle por asumir un reto un momento que siempre estará siempre difícil pero lleno de retos también como él lo ha dicho y junto con él yo quisiera también saludar a los representantes del cuerpo del sindical de los médicos al cuerpo médico del hospital de Moquegua también a la señorita representante de Facebook y al señor representante de Cinesio para cada uno de ustedes quiero transmitirle el saludo afectuoso de nuestra presidenta ejecutiva la doctora Virginia Banfigo lo quiero decirle a ustedes yo realmente me siento muy emocionado también al igual que el doctor Monroy y emocionado porque uno encuentra en el país reserva y fuerza moral para llevar adelante lo que es nuestro mandato mejorar la calidad de vida y la salud de nuestra población en Moquegua y en el país y eso conseguir un servidor público que tenga las características fundamentales de honestidad de experiencia de probidad y de conocimiento realmente es una gracia del señor y una gracia que tenemos que responder con muchísimo trabajo yo quiero felicitar al doctor Monroy felicitar a ustedes pero como él bien dijo ahora hay que trabajar juntos y tenemos retos que queremos alcanzar y los retos y el reto principal como bien mencionaba Jorge hace un momento es la construcción del hospital de la que esa construcción tiene que ser una realidad pero tiene que ser con plazos yo le decía doctor Monroy que es lo que falta para comenzar a iniciar el proyecto de los estudios de inversión y luego la factibilidad para construir un hospital en qué plazo usted puede hacer ese trabajo pero hay que apoyar porque el municipio tiene que hacer su rol entonces él me dijo en 60 días tenemos saneado el terreno que es de propiedad de todo lo que se va a de Moqueba para construir es un compromiso que indudablemente va a marcar para mejorar sustantivamente los servicios a nuestra población aceptada y a su delito aliento él también menciona todos los demás retos que existen es cierto falta personal asistencial sobre todo especialista falta en la de Moqueba porque hay algunos medicamentos que vamos a revisar ahora falta también que respete el nuevo equipamiento y también él ha mencionado lo que es un objetivo él tiene que venir con un nuevo equipo y le vamos a dar las facilidades para que lo haga un mal permítame decir algo que yo no lo acostumbro no acostumbramos a comprometernos públicamente estamos seguros que lo vamos a cumplir yo quien habla y creo que todos los presidentes somos servidores públicos y somos orgullosos de ser servidores públicos al servicio de nuestra patria y su orgullo queremos hacerlo y transmitirlo así como emoción con compromiso pero sobre todo por la pasión que encierra el orgullo de ser un ciudadano de ser un ciudadano yo creo que tenemos los principios del doctor de todos los presentes y ese compromiso no solamente es para que él trabaje solo es para que todos ustedes nos acompañen y apoyen a conseguir esa mejor sustantiva que todos tenemos para cada uno de ustedes y toda la gran familia de Moquegua un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y siempre un abrazo un abrazo grande para el doctor Monroy para cada para cada uno de ustedes esperemos superar los problemas en más corto la asociación asistencia e invitamos a los presentes al saludo presopolar al doctor Órtimo Unos minutos una palabra por favor primeramente darle la bienvenida ingeniero a la ciudad de Moquegua y si usted en este momento me ve como una cadena es porque así nos sentíamos los asegurados frente al doctor Urgay nos sentíamos aparte de insultados porque nos ha insultado por las radios nos sentíamos mermados en poderle reclamar muchas cosas que como dice el doctor Monroy faltan que desde un comienzo junto con la señora Nasui le pedimos al doctor Urgay que lo íbamos a apoyar siempre y cuando hiciera cambios los que nunca lo hizo al contrario sin embargo nos hemos sentido mermados como dice el doctor Monroy en las referencias las personas de la tercera edad nunca llevaban acompañante y usted sabe como es una referencia a otro departamento doctor o ingeniero yo le pido por favor le agradecemos por esa decisión a la doctora Bafigo de haber cambiado el pedido el clamor de Moquegua que era cambiarnos de director le agradecemos a usted también ingeniero por la presencia y la molestia que tiene de viajar desde Lima hasta acá en un solo día pero sin embargo le agradecemos infinitamente y nos ponemos como asegurados porque soy presidente de la asociación de asegurados de acá de Moquegua nos ponemos a disposición de la doctora Bafigo y de usted para cualquier cosa y también pondremos el hombro para ayudar al doctor Monroy a cumplir sus metas muchísimas gracias bien esperemos que ahora estas promesas si se cumplan y que el nuevo director de la red asistencial de salud ya que es regidor de la municipalidad provincial y a la vez asume las funciones ahora como director tenga el tiempo necesario para dedicarse tanto a la fiscalización que es por el cual el pueblo lo ha elegido y la normatividad en la municipalidad y tenga el tiempo a la vez de dedicarse a ser director de la red asistencial de salud y esperemos que en realidad este nexo que tiene con la municipalidad ayude para que la municipalidad levante las observaciones de este terreno y pueda ser saneado y entregado de salud para que puedan proceder a pedir el presupuesto y concluir este anhelado sueño de todos los moqueguanos que pueda haber un hospital de nivel 4 y que sobre todo se contraten a los especialistas que haya una renovación también quizás en los puestos de confianza aquellos que estaban cuestionados como los habían asegurado la secretaria de los trabajadores del sindicato de salud entre otros factores que ahora van a tener que corregir siempre una nueva gestión ingresa con nuevas ideas vamos a esperar en que consisten y que obviamente siempre tenga informada la prensa y a los asegurados de estos cambios para conocer también cuál va a ser la diferencia ahora que hay una nueva gestión